¿Qué tal amantes del cine? Sean bienvenidos una vez más a Butaca Reservada. El día de hoy me encuentro un poquito enfermo, pero no es lo importante, ¿ya? Así que vamos directo al grano ya que saben, ya saben que viene. Estos son los estrenos del mes. Antes de iniciar este video tradicional, ya que se ha vuelto en el canal este video mensual, quería informarles que hace poco acabo de ser invitado a una conferencia de prensa para una película peruana que recién se va a estrenar. Créanme que cuando a mí me preguntan sobre películas peruanas, me piden que les recomiende una, son contadísimas con los dedos de las manos. De los pies no, porque no llega. Pero cuando vi el tráiler dije, wow. Y no sé, se ha vuelto de esas películas en la cual solamente ves el tráiler y ya la estás recomendando. Se trata sobre la captura de Abimael Guzmán. Tuve unas pequeñas entrevistas ahí rapiditas, preguntas rápidas con el señor Toño Vega, con Jaisen Perkovich, el conde de La Gran Sangre. También tuve una pequeña conversación con el señor Elmilran Cosío, el nene. Así que en estos días voy a traerles un material completito. Y quién sabe, quién sabe, si nos pueden obsequiar algunas cositas para aquí poder rifarlas en el canal con todos ustedes, ¿no? Ya se llevaron ustedes ya los pósteres de Rosa Chumpe, no me quedo con ni uno. El estreno de la película no es en junio, por eso la estoy poniendo primero, porque todavía es en septiembre. Pero ya les estaré dando más información. Sigan en la página que estaremos pendientes de todo. Este 12 de septiembre, la hora final. Arrancamos los estrenos del mes con una muy esperada. Y porque Marvel aún no termina, esto es Spider-Man Homecoming. Este vendría a ser un reinicio de toda la saga de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, que ya hace poco ha tenido su primera aparición en Capitán América Civil War. Y para los que se pregunten si Tom Holland ha tenido antes un papel importante, que recién le ha topado de suerte, no, 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 nada que ver. Él ya ha estado en un papel importante en Lo Imposible. Muy buena película sobre el tsunami de... Ese tsunami. Pero regresando al tema, esta vez estamos viendo cómo Tom Holland está siendo bien recibido. A diferencia de cuando se hizo ese chongo de que cambiaron a Tobey Maguire por Andrew Garfield, que salieron protestas, marchas y no sé qué más. En este caso, a Tom lo han recibido bien. ¿Y si hubiera muerto alguien? Yo solo quería ser como tú. Yo quiero que seas mejor. Devuélveme el traje. No soy nada sin este traje. Si no eres nada sin el traje, no debes tenerlo. Pero eso no es todo. Una de las cosas más importantes, como quien dice, la cerecita de ese pastel, es que estamos viendo a Michael Keaton. O Keaton. Como el buitre. En serio, es como que... Tu infancia, ¿no? Tu infancia. Muchos saben que Michael Keaton, 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 fue el Batman del 89. Así que yo no sé ustedes, pero este Spider-Man promete. Otra ciencia ficción llega a todas nuestras salas. Estamos hablando de Transformers, el último caballero. Optimus Prime, destruiste tu hogar. ¿Quieres redimirte? Mi creadora, eso quiero. La producción de Transformers llega en busca de una nueva oportunidad, porque la gente en la película anterior se estaba quejando, que no sé qué cosa. Yo a lo personal no he visto esa película, pero Transformers es Transformers, ¿no? Al final del día te resulta entretenida. Algo que sí continúa son los personajes principales. En este caso, Mark Wahlberg y la que hace de su hijita, Isabella Mooner, mi futura esposa, ¿no? Un ratito para ti. Es peruana. Es peruana. Bueno, su mamá es peruana. No te la sabías. No te la sabías. El trailer lo que sí nos ha mostrado es que vemos a Optimus Prime hecho una porquería, cualquier cosa menos robot, y al parecer regresa a la Tierra, pero ya no con la misma mentalidad. Hasta le parte la madre a Bumblebee. Cuando todo parece perdido, unas almas valientes pueden salvar el mundo que conocemos. De igual manera, este 21 de julio le tenemos una gran noticia para los fans de The Walking Dead. El estreno del trailer de la octava temporada se dará en la Comic Con de San Diego. A partir de las 3 de la tarde, hora peruana y mexicana, si eres de otro país, busca la diferencia de horarios, pero de todas maneras, EMC la subirá en su canal de YouTube. Y por si fuera poco, para todos los que poseen ese glorioso Netflix, este 7 de julio, llega una serie patrocinada por el mismo, Castlevania, una serie inspirada en el videojuego que salió en esos tiempos. A mí en lo personal es uno de mis favoritos. Me gustó bastante la versión del Nintendo 64. Qué excitante. Terminando esto voy a terminar de jugarlo también. Y si quieren más estrenos y novedades de Netflix, déjamelo aquí en los comentarios. Quizá podemos hacer un video semanal sobre esas cositas que tanto te interesan. Y quién sabe hasta regalar cuentas. Ahora es momento de una que estuve esperando desde la primera vez que vi el teaser. Estamos hablando de una del señor Christopher Nolan. Es Don Kirk. Casi se puede ver desde aquí. ¿Qué? Nuestro hogar. Se dice que cuando inició la realización de este largometraje, Nolan se quedó sin productor. Dicen algunos, no se sabe, yo no sé, pero lo que sí sé es que el trailer es muy bueno. A lo personal me encantó porque como lo dije al inicio, pero no me dijo mucho. El teaser mostraba una avioneta volando nomás y la gente bajando así tipo escena de salvando a soldado Ryan, algo así. Pero el trailer sí promete. Vayan a verlo, creo que la están viendo aquí atracito. Muy buena. Sí, sé que el guión está inspirado en la batalla de Don Kirk que ocurrió en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Sea como sea, yo doy todo mi dinero ahí. Vamos. ¿Qué nos trae Don Kirk? Tenemos una misión que cumplir. Si volvemos, moriremos. Y hemos llegado a la parte final del video. En serio, espero que te haya gustado este bonito material. Recuerda que todas mis redes sociales están aquí, abajito en la descripción del video. Y los saludos de esta semana son para Carla Simena, Subi Lara, Madre a los 40 Tips. Y en especial a Jonathan Rulo Fernández por ser nuestro primer comentario. Ya sabes que si quieres un saludito a partir de ahora solo tienes que compartir este video en todas tus redes sociales. Ya sabes, anda a Facebook y ahí buscas el post y compartir y en público. Suficiente. De igual manera te dejo un tridente cinéfilo aquí abajito. Descúbrelo. Son tres canales bien bonitos. Y sin nada más que decir, yo soy Yeltsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Ando con esta mano. Chao. 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 Chao.